En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en este día. Marcos capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. 16.1, Marcos 16.1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirá el lugar donde le pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va, él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro. Huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos tentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Vamos a orar al Señor en esta hora para darle gracias al Rey de Gloria por la palabra, por tu bendición que Él nos está dando este día. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy a ti Dios mío honra, alabanza, adoración. Te doy gracias a Dios por este grato privilegio que nos das en este día de estar, Señor, aunque sea a la distancia, con mis hermanos, adorando tu nombre. Gracias por estos preciosos cantos que hoy, Dios mío, hemos podido, Señor, entonar para la honra y la alabanza de tu nombre. Gracias por todo el pueblo que está conectado, Señor, en diferentes países, en diferentes lugares. Muchas gracias, Dios. Derrama bendición sobre esa casa, sobre este hogar, Padre, sobre este matrimonio. Sobre todo esa familia, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, pidiéndote, Dios, que este día usted envíe el poder de tu Espíritu Santo y haga obra maravillosa, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Y que usted, mi Dios, escuche la oración y el clamor que vamos a hacer al final por los enfermos, Señor, y por todas las necesidades del pueblo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en este día hablar por un momento acerca de la resurrección. Aquel día maravilloso en que cambió la historia. Se partió la historia en un antes y un después. Por eso la humanidad dice, cuando escriben o cuentan los libros de historia, dicen antes de Cristo, después de Cristo. El mundo tuvo un nuevo comienzo antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección de Cristo es uno de los eventos más gloriosos, el más maravilloso de toda la historia. Porque con la resurrección de Jesús, él burló la muerte. Él se levantó de aquel sepulcro donde le habían puesto. Él pudo vencer al enemigo, al postre del enemigo, como dice la Biblia, que el postre del enemigo que será derrotado es la muerte. Él pudo levantarse después que fue crucificado, fue masacrado, abochornado. Allá fue humillado en la cruz del Señor, pero le pusieron adentro de esta tepultura. Pero el Señor, al tercer día, se levantó como él mismo lo había profetizado. No solamente él lo había profetizado, sino que los profetas de hacía miles de años atrás habían profetizado la resurrección del Mesías. Bendito el Señor. Y la Biblia dice que fue el primer día de la semana, como hoy. En esta época se celebra, ¿verdad? El viernes fue la noche de Pascua, la noche del sacrificio del Cordero. Y el primer día de la semana, primer día de la semana, es el día domingo. El día en el cual estamos ahora, es el primer día de la semana. Dice que muy de mañana, estas mujeres, ¿sabe hermano que yo cuando leo este pasaje bíblico, veo algo, algo lindo, algo hermoso, algo especial en las mujeres? Y es que las mujeres fueron las primeras que vieron al Señor resucitado. Las mujeres fueron las que estuvieron con el Señor hasta el último momento de su muerte. Donde todos los apóstoles salieron huyendo. Todos aquellos que le seguían al Señor. Algunos por los milagros, algunos por la sanidad. Pues por las sanidades, porque les daba de comer. Bueno, por tantas cosas les seguían. Pero cuando vieron la cosa bien seria, se fueron y abandonaron al Señor. Espero que nosotros no hagamos igual. Que cuando miramos las cosas difíciles, las cosas complicadas, nos vamos y abandonamos al Señor. Nunca. Pero estas mujeres, estas mujeres estuvieron ahí. Hasta el último instante estuvieron ahí. Es más, en una de las palabras del Señor en la cruz, le recomienda a Juan, le dice, mira ahí, es ahí tu madre, estuvieron ahí. Por eso Dios, hermano, le dio el privilegio a las mujeres de que ellas fueran las primeras que vieron. ¿Por qué? Dice que se levantaron de mañana. Aquí aprendemos algo bien importante nosotros, los hijos del Señor. Y es que es una bendición, hermano, orar por la mañana, orar al despertar. Qué triste es para, o lamentable para alguna, algún, alguien que dice creer en Cristo, que dice que es cristiano, que ama al Señor, y se levanta en la mañana y no ora. Temprano en la mañana dice que agarraron, verdad, aquellas especies aromáticas para ir. Esta especie aromática, hermano, es aquella adoración que dijo el Señor de tu Cristo, que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta, esta, esta especies de aroma, estas fragancias que llevaban, hermano, con aquellas lágrimas que nosotros derramamos delante del Señor cuando le estamos adorando, cuando estamos a sus pies costrados, como aquella mujer que dice que derramó aquel frasco de alabastro y aquel nardo puro que era de gran valor, de gran precio y secaba los pies del maestro con sus cabellos. Eso es lo que el Señor quiere. Es más, la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que el humo que sube del altar allá delante del Señor, aquel humo que sube, dice que son las oraciones de los santos. Qué precioso es, hermano. Temprano en la mañana dice que iban y llevaban estas especies aromáticas. Es que cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, hermano, esta es una ofrenda especial para el Rey de la gloria. Pero en el pasaje que hemos leído, estas mujeres fueron y qué precioso es. Amén. Que dice que ellas iban pensando, iban conversando por el camino y decían quién nos podrá ayudar para remover semejante piedra porque los judíos acostumbraban, tenían la costumbre de meter los cuerpos envueltos en unos mantos, en una sábana y los ponían en un como en una especie de una cueva. Usted se me entiende como un barranco, verdad? Pero normalmente eran en lugares no de tierra, sino que ellos buscaban siempre lugares rocosos. O sea, donde hacían la cueva en medio de la roca. Para que usted me entienda, en El Salvador decimos laja o algunos dicen talpuja, verdad? O sea, es una especie, hermano, de una, cómo le diría, de concreto, así un poco poroso. Acostumbraban allí a hacerle aquellas cuevas y era algo que requería de mucho trabajo. Y dice que, la Biblia dice que José de Arimatea era un hombre acaudalado, era un hombre rico y tenía allí esa tumba. Entonces, y acostumbraban después taparlo con una tremenda, tremenda piedra. Es más, verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro? Y que ya tenía cuatro días de muerto y el Señor le ordena a los apóstoles, dice vayan y muevan la piedra. Es que acostumbraban tapar la entrada de la tumba con una tremenda piedra. Pues las mujeres iban pensando ¿Quién nos va a ayudar? Pero la sorpresa para ellas fue que cuando llegaron al sepulcro del Señor, la piedra estaba movida y entraron ellas. Bendito el Señor. Entraron allí, hermano. Qué experiencia más maravillosa. Qué experiencia más gloriosa, hermano. Los que hemos tenido la bendición, el privilegio de estar en la tumba vacía en Jerusalén, donde a pocos, a pocos, a unos 150, quizás a unos 150 pies, está el monte de la calavera, el Gólgota, el Calvario y la tumba está ahí. Y entrar a esa tumba y ver que ahí no hay nada y hay un tremendo rótulo que dice Él no está aquí. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso este día, hermano, tan maravilloso, tan glorioso, Dios puso en mi corazón predicar esta palabra acerca de la resurrección. Ellos llegan y contemplan aquel lugar y no vieron el cuerpo y vieron un hombre vestido de blanco al lado donde había sido puesto el Señor. y aquel ángel sabiendo todas las cosas para que usted vea que el Señor conoce todas las cosas y le pregunta y le dice ¿Buscaste a Jesús Nazareno el que fue crucificado? Él no está aquí. Como le dijo anteriormente, Él les había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. De que ellas estaban espantadas, ellas estaban asombradas, asustadas al ver aquel evento tan glorioso y se acordaban de la palabra que el Señor les había hablado no solo una vez, sino en muchas ocasiones Él les había hablado que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y por último ser entregado a los romanos para que los romanos lo crucificaran y lo clavaran en una cruz. Pero Él les había dicho, les había prometido que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos y Jesús venció la muerte y aquellas mujeres de aquellas mujeres vinieron y se lo contaron a sus discípulos y qué triste es, hermano, que no creyeron a lo que ellas habían dicho. Y esa es, es algo como algo hermano natural en el ser humano que le cuesta creer algo que no ha visto. Es más, me acuerdo hace años aquí en Estados Unidos había un programa en la cadena Univision que se llamaba en primer impacto se llamaba este o era un especial que decían ver para creer y lamentablemente los seres humanos somos así. Dice que quiere ver para creer, no, y el evangelio no es así, el evangelio es creer para ver, tenemos que creer primero para ver, dice que la, esa es la certeza de la convicción de lo que se espera, de aquellos que no se ve, o sea, que las cosas que no son las tenemos que ver como si fueran por fe, o sea, que hay que creer primero para ver, no ver primero para después creer, por eso Jesucristo dice que somos bienaventurados los que sin ver hemos creído, entonces, para los discípulos, los apóstoles, cuando aquellas mujeres traen la noticia, ellos no creyeron, ellos no creyeron, es que para la mente humana, dicen que es una, es una cuestión bien tremenda para el ser humano, pensar, que un cadáver, ya puesto en la sepultura, en una caja, lo están velando, lo ven ahí que está muerto, ya no siente, no ve, no, no, no percibe nada, está muerto, es tierra, es polvo, por eso el Señor dice, polvo eres y al polvo volverás, el ser humano le cuesta creer que esta persona que un día vivió, que su espíritu y su alma desalojaron el cuerpo y van y parten, ya sea a la presencia del Señor arriba, o ya sea que se va para abajo, para el infierno, porque así dice la Biblia que el camino del entendido es hacia arriba donde está Dios más el camino del necio dice la palabra es hacia abajo al Seol así es que si usted es entendido si usted es sabio tenemos que creer en Dios y buscar a Dios para salir para arriba a la presencia del Dios de los cielos le es difícil al ser humano creer que una persona después que la ponen en el sepulcro se pudre hasta los huesos y usted ha visto verdad las calaveras en los cráneos que son los que duran más tiempo los huesos principales del cuerpo humano dice ¿cómo es posible que un cuerpo ya muerto pueda resucitar lo que para el hombre es imposible dijo Jesucristo es posible para Dios aquellas cosas que no nos caben en la mente tenemos que creerlas por la fe y creer que el que lo ha dicho que el que lo ha prometido es poderoso para cumplirlas que si él lo ha dicho se cumplirá aunque yo no lo entienda porque hermano hay cosas que nosotros no debemos de entenderlas debemos de creerlas ciertísimamente que así serán debemos de creerlo amén así y esto es comparado hermano cuando yo hablo a los matrimonios y el señor dijo que hay que amar a la esposa amala hasta que la muerte lo separe no dice entiéndela porque usted no va a entender a su esposa ni su esposa lo va a entender a usted en muchas ocasiones no la va a entender entonces nos cuesta nos cuesta aquel que no ha recibido a Jesús el que no ha sido sellado con el Espíritu Santo el que no ha recibido el don de fe le cuesta creer esto pero Jesús dice en su palabra que somos bienaventurados cuando sin ver hemos creído ellos no creyeron pero que lindo es que aquel que crea aquel que crea ciertísimamente que así como Cristo resucitó de los muertos aquel que crea en él con todo su corazón con toda la fe que Dios le dé usted también si es que muere que es lo más seguro la muerte es lo más seguro que tenemos en esta vida pero si se va creyendo en Cristo se va en paz y en santidad con el Señor un día usted se levantará de aquella tumba para vida eterna para goce eterno no quiere decir que si no cree en Cristo usted no va a resucitar también va a resucitar la resurrección es para todos cada quien en su debido tiempo pero lamentablemente la palabra dice que algunos van a resucitar para confusión perpetua para condenación eterna para esto va a resucitar esperemos que si alguien que está mirando hoy este día y alguien está mirando y no ha aceptado a Cristo o está descarriado hoy eche manos a la vida eterna ya no sigue esperando ya no sigue esperando ningún momento más porque usted no sabe en qué momento le va a llegar la muerte lo más seguro la vida es corta la muerte es segura y hay un alma que tú tienes que salvar y cómo lo va a hacer creyendo en Cristo creyendo que Cristo venció la muerte y como él venció la muerte dice la Biblia que así como la muerte por el pecado de Adán pasó a todos los hombres así también la vida así también la resurrección al creer en Cristo pasó pasa a todo aquello aquellos que crean en él como su Señor y Salvador hablando de la resurrección tenemos que entender amados hermanos y amigos que me ven en este en este día que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 en adelante dice la palabra del Señor así de cierto de cierto digo el que oye mi palabra así como usted que está escuchando hoy y cree al que me envió el Señor Dios poderoso envió a Cristo verdad el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación escucho bien el que oye la palabra del Señor y cree al que envió a Cristo no va a venir a condenación más ha pasado de muerte a vida mire que maravillosa promesa de Dios para todo aquel que oye la palabra y no solamente es que oiga sino que Dios quiere que usted crea en esta palabra dice la Biblia que la la voluntad de Dios es que todos procuran al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad dice no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida o sea que la persona estando viva así como usted está fortachón fuerte grandota joven fortachona si no tiene a Cristo si no se ha arrepentido si no le ha dicho al Señor Señor perdona mis pecados y no ha sido usted ya con el Espíritu Santo viviendo está muerta viviendo está muerto si muere en esa condición usted se va a ir a condenación el cuerpo se va al cementerio de su alma al tormento eterno Dios no quiere eso Dios quiere su salvación ya le dije que la vida es corta la muerte es segura y hay un alma que usted tiene que salvar y es de estando en vida hoy que tiene usted que tomar una decisión y es la decisión más importante de la vida del ser humano la decisión más importante es aceptar a Cristo creer en Jesús y sigue diciendo el pasaje mire le he leído el versículo 24 de Juan capítulo 5 cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida dice el versículo 25 de cierto de cierto digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios esto tiene dos aplicaciones tiene aplicación ahora mismo dice de cierto de cierto digo viene la hora y ahora es hoy hoy ahora es cuando los muertos aquel que está muerto en delito y pecado oirá la voz del Hijo de Dios la voz de Cristo y los que la oyeran vivirán vivir una vida nueva a vivir una vida plena en Cristo pero también más adelante explica el Señor que no solamente para esta vida que está muerto dice Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante dice y a vosotros estando muertos en delito y pecado os dio vida juntamente con él eso dice la palabra estando muerto en delito aunque la persona de ahí en la calle bien vestido con el mejor desodorante está pestoso de pecado está podrido delante del Señor pero si hoy acepta a Cristo y hoy se arrepiente y dice Señor límpiame con tu sangre usted tendrá la fragancia de Cristo olor de Cristo olor de vida ya no será ya no tendrá olor a muerte dice el versículo 26 porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo versículo 27 dice y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre dice el versículo 28 no os maravilléis de esto porque vendrá la hora aquí escuche bien dice vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros aquí ya está hablando después de la muerte no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz o sea los muertos oirán la voz de Dios para aquellos que que creen que hay ya se murió hay que lo echen estuve hablando con una persona ayer y me dijo no para allá vamos todos no sé para dónde usted va yo voy para el cielo no es que para allá vamos todos claro la muerte es para todos y dice no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oigan su voz pero la clave está en el versículo 29 y dice y los que hicieron lo bueno los que hicieron lo bueno no está diciendo lo bueno lo mejor que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo primero no vaya a confundir que usted va a hacer obras para salvarse usted no puede comprar la salvación con buenas obras hay que hacer buenas obras sí pero dice aquí y los que hicieron lo bueno tardarán a resurrección de vida a resurrección a una nueva vida más los que hicieron lo malo a resurrección pero de condenación o sea usted délo por hecho que usted va a resucitar y yo también la pregunta es hicimos lo bueno hicimos lo mejor que Dios quiere que oigamos su voz que estemos atentos a la voz de él la Biblia dice que del oír viene la fe de oír la palabra de Dios usted está escuchando palabra de Dios en este día así es que no endurezca su corazón no cierre su corazón no cierre su oído para escuchar esta palabra en este día también el señor ya había hablado esto a través del profeta Daniel mire el profeta Daniel dice algo precioso hermano dice el Daniel capítulo 12 versículo 1 al 3 Daniel 12 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y serán tiempos de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertad de tu pueblo todos los que te hayen inscritos en el libro todos los que te hayen inscritos en el libro el señor tiene un libro de registro el señor tiene un libro que te llama el libro de la vida y dice que todos los que están inscritos en el libro la biblia dice en el libro de apocalipsis hablando de la santa ciudad la nueva jerusalén dice que no entrará ahí nada inmundo ni aquel que hace abominación y mentira sino solamente dice lo que están inscritos en el libro del cordero en el libro del señor ahora así como en esta tierra hay un libro de registro donde usted nació lo mismo en el cielo esa acta se levanta ese asentamiento se efectúa cuando un día como hoy estamos predicando esta palabra y usted decide en su corazón con la ayuda del espíritu santo porque es el espíritu de dios que pone convicción de pecado en usted y dice verdaderamente yo necesito arrepentirme y pedirle perdón al señor y usted acepta a cristo en ese momento los ángeles en el cielo apuntan su nombre en el libro de la vida así como cuando usted nació en la tierra alguien fue a la alcaldía al centro de registro a levantar un acta a sentar su nombre a poner su nombre ahí y allá está su nombre en este lugar en cualquier país que usted sea allá está su nombre de igual manera este día si usted acepta a cristo no dice la biblia dice la biblia que de modo que aquel que está en cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nueva criatura oiga bien nueva criatura bendito el señor entonces dice que para inscribir el nombre nuestro para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida usted necesita nacer hoy espiritualmente ahora dice el versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo hablando de los muertos y muchos de los que duermen en el polvo en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua que terrible espero que usted esté en el grupo que se levantará para vida eterna dice el versículo 3 los entendidos oiga bien los entendidos Dios a usted le ha dado cinco sentidos le ha dado inteligencia usted es inteligente usted tiene una sabiduría terrible mire cómo maneja esa computadora mire cómo usted maneja ese teléfono mire todas las cosas que usted sabe hacer conduce el carro cuántas cosas usted hace usted es súper inteligente y por qué y la Biblia dice en el proverbio dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová el temor a Jehová los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad los entendidos dice también la Biblia si hay un entendido busque a Dios los entendidos buscan a Dios los sabios buscan a Dios los humildes buscan a Dios los pobres en espíritu buscan a Dios en lo contrario se convierte en un soberbio en un rebelde en un altivo y la Biblia dice que a los altivos a los arrogantes a los soberbios Dios los ve de lejos y dice que serán humillados que tremendo la decisión es suya hoy la resurrección de condenación es lo que está hablando aquí la Biblia entonces como usted va a escribir su nombre en el libro de la vida la Biblia dice aquí voy a buscarlo en el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 20 dice algo tremendo Apocalipsis capítulo 20 dice así la palabra del Señor voy a leer del versículo 11 dice así y quiero que preste atención a aquella persona que está descarriada aquel amigo que todavía no ha aceptado a Jesús dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos aquí el huye verdad andan huyendo se van para otro país para otra ciudad y ha cometido un crimen pero ahí ya no va a ir para donde irse no podrá escapar y dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y es que murieron como que estaban de pie o sea no crea usted que muerto el perro se acabó la rabia no aquí dice vio los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos estoy leyendo Apocalipsis 20 si usted tiene una biblia léala si usted todavía no tiene una biblia en el teléfono hay biblia gratis y ahí usted lo puede buscar Apocalipsis 20 el versículo 11 en adelante estoy leyendo el versículo 12 y los libros fueron abiertos dice usted que hay varios libros y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida mire fue abierto ese libro especial y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su sobre y el mar entregó los muertos aquellos que se ahogan o los que tiran ahí a los quemados y todo eso y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos el Hades el infierno mismo que había en ellos fueron juzgados cada uno según su sobre y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la muerte segunda o sea la muerte tendrá que morir mire que tremendo esto es lo que dice aquí la palabra en el versículo 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la muerte segunda si la persona le tiene miedo piense por un momento si la persona le tiene miedo a la muerte física que terrible será en aquel momento la muerte segunda como dice aquí que vea que lo van a echar al lago del fuego eterno al tormento por toda la eternidad no por un segundo no por un año no una cadena perpetua por toda la eternidad por eso Cristo dijo ahí será el lloro y el grujir de dientes de los más machos los más valientes la más altiva la más pecadora que aquí se mofaban de andar con un hombre de andar con otro terrible dice aquí la muerte segunda y mire el versículo 15 es clave grábetelo en su mente y en tu corazón primeramente en tu corazón y memorizarlo versículo 15 dice y el que no te hayó inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego eterno fue lanzado al lago del fuego mire que tremendo y nosotros ahí cuando está usted calentando algo de comida y se quema con un poquito de agua mire como llora si le hace grandes llagas cuando está tostando la tortilla o el pan y toca la tostadora se queda hasta pegado imagínese ahora el lago del fuego piense medite por un momento porque Cristo fue que vino a morir a un madero porque Cristo vino a ser masacrado humillado porque era el castigo por el pecado pero lo hizo por ti y por mi para que si nosotros aceptamos a el aceptamos su sacrificio decimos Señor de verdad yo he pecado quien no ha mentido quien no ha tenido malos pensamientos quien no ha deshonrado a los padres claro todos todos hemos pecado por esto la Biblia dice que no hay justo ni a un uno nadie nadie por cuanto todos pecaron dice todos todos estamos incluidos en este paquete no hay nadie que no haya pecado en esta tierra entonces la pregunta es si usted quiere hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida si usted quiere aceptar a Cristo en este día la única manera es aceptando a Jesús para ser salvo la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 el versículo 9 en adelante dice que a los tuyos vino el Señor y los tuyos no lo recibieron mas aquellos que le reciben dice a los que creen en su nombre Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios son hijos de Dios todos son creación de Dios todos somos creación de Dios pero hijos de Dios solamente los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su alma de su vida bendito Dios si usted quiere hoy está este día aceptar a Jesús haga esta oración conmigo hágalo con fe hágalo con fe usted que me está mirando ahí ore conmigo esta oración pero hágalo con fe y Dios perdonará sus pecados su nombre hoy estará inscrito en el libro de la vida en este momento los ángeles en el cielo están con la con el libro de la vida prestos para apuntar su nombre si usted acepta Cristo hoy si usted se reconcilia con el Señor usted que anda descarriada o descarriado oremos repita conmigo y diga así Señor Dios poderoso he oído tu palabra en este día y yo creo que yo soy pecador diga conmigo yo he pecado contra ti Dios mío pero hoy diga hoy yo me arrepiento de todo pecado que he cometido te pido perdón Señor por todo pecado cada uno de los pecados que he cometido me arrepiento y te pido perdón diga lávame Jesús con tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y diga a ti conmigo Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y este día te acepto como mi Señor y mi Salvador personal séllame con tu Espíritu Santo diga conmigo séllame con tu Espíritu Santo y dame el don de la fe para creer en ti Jesús para creer en tus promesas en toda tu palabra muchas gracias Dios por darme el regalo de la vida eterna en este día gracias por darme la salvación gracias te lo pido Señor en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo tu Hijo amado Señor gracias amén si usted ha orado conmigo si usted repitió esta oración usted ha sido perdonado usted ha sido perdonada de todos sus pecados no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida hoy tiene vida plena y tendrá vida eterna si seguimos firme en el camino del Señor quiero en esta hora esperar unos minutos para que usted escriba su nombre allí en un comentario escriba su nombre diga yo me reconcilié con el Señor usted diga yo acepté a Cristo con mi Señor y Salvador el que ha hecho la obra es el Espíritu Santo a quien ha escuchado a quien ha escuchado usted es al Señor Dios solo pone esta palabra en mi boca para que yo se la lleve a usted el Señor dice con lazos humanos te he atraído dice Deuteronomio sea Dios usa instrumentos para llevar esta palabra pero usted no me está creyendo a mí usted no está creyendo a ninguna iglesia usted está creyendo al Dios eterno al Dios todopoderoso que nos ha dado esta palabra y estas grandísimas promesas si usted quiere escribir su nombre ahí escríbalo por favor y diga yo me reconcilié yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador después de que oremos por las personas que van a reconciliar y los que van a aceptar a Cristo luego vamos a orar por todas las necesidades que los hermanos están escrito ahí lamentablemente hermano creo que solo hay un hermano que me va a mandar en un texto en las peticiones del canal de YouTube en Facebook sucede algo que cuando se está viendo en vivo los comentarios desaparecen y no se pueden ver hasta que ya se termina la transmisión yo puedo ir y revisar y ver todos los comentarios pasa eso cuando está en vivo el culto y también hermano orar por todos los enfermos por todas las personas que están enfermas y le pido al pueblo del Señor especialmente a los hermanos de iglesia remanente fiel que me ayuden a orar por mi hija Irene mi hija está enferma no está está sufriendo ya por varios días y especialmente estos últimos dos días hermano pero llorando de dolor el nervio siático es el nervio que da movilidad a los pies que depende de la cadera es el nervio principal hermano es un dolor tan terrible que ella tiene que estar hermano solamente casi de rodilla en la cama no puede dormir tremendo hermano y fuimos al hospital el viernes por la noche fuimos al hospital y lamentablemente pues está llegando la gente ahí y no la quisieron no le quisieron hacer radiografía porque las máquinas han estado haciendo chequeos a las personas que han dado positivo con el virus corona entonces que tenía que esperar hasta mañana pero mi hija está bien mal hermano le ruego sus oraciones por favor confío que Dios puede hacer un milagro poderoso amén confiando en el Señor en el poder de la oración la Biblia dice que la oración del justo puede mucho si es que le ruego hermano encarecidamente que ore por mi familia por mis hijas y especialmente por Irene que está con ese dolor tremendo Dios puede obrar un milagro esperamos que el día de ya ella en la tarde se sienta bien o ya con la oración el Señor haga una obra bendito Dios las personas que han pasado por ese proceso saben que es un dolor bien terrible mi hija ha sido una una muchacha bien valiente no cualquier enfermedad la dobla y siempre aún enferma ella va a su trabajo pero hoy de verdad que la he visto bastante quebrantada llorando hermano a lágrimas de dolor es bien triste ver un hijo sufrir así que le ruego sus oraciones muchas gracias y también por todas las personas que están enfermas por hermano Maynor 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 que ha estado hospitalizado la familia de mi hermana la familia de mi hermana Mélida que fueron contagiados ellos estuvieron en el hospital esperamos que ya esté mejor vamos a hablar con ella luego Amén también por hermano hermano Anselmo es un hermano de la iglesia ha estado bastantes días ya con fiebre estuve orando ayer creo y confío en el señor que él va a estar bien Amén pero oremos por todas las personas hermano que están estropeadas de salud los que están contagiados con el virus personas que han perdido ustedes queridos hermanos es tremendo lo que estamos viendo aquí ¿cuáles son aquí son peticiones digamos el papel que tiene en la población ok amén gracias aquí voy a leer hermano dice Darío García Darío García Ruiz aceptó a Cristo aleluya bendito sea el señor Jesús William Alberto Fuen Mayor Fuen Mayor ok aceptó él quiere reconciliar ha reconciliado amén gloria a Dios que bueno gracias por hermano William y también Robinson Rivera reconcilió con Cristo bendito sea el señor Jesús y estas peticiones son de YouTube o de Facebook ok vamos a dar lectura aquí a la que mi hija logró escribir amén en la página de Facebook Gloria Gloria a Maris Marisel pidió oración por el matrimonio de Emanuel y Fanny para que regresen a los pies de Cristo que ya se alejaron amén William Monroy amén William Monroy por su esposa que salió que salió del hospital Pati Pérez por su salud que está enferma Flor Flor también pidió oración por su tío Benigno Hernández se puso mal de se puso mal habla el solo sueña como que si algo le dice que no que hacer y está alucinando sí ok vamos a orar Jorge Sánchez por su matrimonio que se restaure Vilma Ruiz Dios bendiga hermana Vilma Ruiz que está en Facebook amén creo que es hermana Vilma Ruiz la hermana de la iglesia remanente fiel por su amigo Rosalí Escobar por fortaleza se murió su papá anoche que triste hermano que tremendo que tremendo estas son las peticiones de Facebook vamos a ver aquí damos gracias al hermano que me ayuda aquí Benny de Arce Dios te bendiga hermano Benny en New Jersey siempre el hermano pasa mandándome ahí saludos gracias Dios le bendiga oración por New Jersey y por su familia amén Elmer Melgar pide oración por su esposa que no puede dormir le duele mucho la cabeza vamos a orar por todos ellos Guadalupe Moreno pide oración por su hijo Juan Pablo tiene nervio nervio siático mire que tremendo es lo que está lo que está sufriendo mi hija Irene el nervio siático es bastante a bastantes personas les afecta esto hermana Sandra Flores pide oración por remanente fiel por nuestras vidas espirituales amén Carlito Vidal pide oración por los pastores evangelistas y misioneros amén gloria a Dios hermana Edith González pide oración porque está muy refriada Miguel Ruiz oración por sometimiento espiritual amén Reina Ruiz pide oración por su esposo amén amén gloria a Dios Francisco Rosado aceptó a Cristo bendito el Señor gracias Padre aleluya la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente bendito Dios Padre oramos por Francisco Rosado que este día ha aceptado a Cristo gracias Padre tómalo en tu mano Darío García Ruiz que también aceptó a Cristo Señor muchas gracias Padre bendito por William Alberto que hoy Señor ha reconciliado bendito el Señor Robinson Rivera que también ha reconciliado contigo Padre muchas gracias en el nombre de Jesús te damos a ti toda honra gloria y adoración Señor por las almas que has salvado muchas gracias Dios mío en el nombre de Jesús los que escribieron el nombre y los que no han escrito el nombre Señor de igual manera usted lo sabe Dios mío y de igual manera usted lo va a bendecir pedimos por la petición de hermana Gloria que pide por el matrimonio de Manuel y Fanny para que regresen a los caminos tuyos por William Señor que su esposa ha sido salió del hospital que se restaure totalmente Pati Pérez pide por su salud que está enferma Señor ponga su mano poderosa sobre ella Flores Flores que una persona de apellido Flores que pide oración por su tío Benigno que está mal de su mente el Señor tome control de esa mente de esos pensamientos y está el Señor sanando en el nombre de Jesús Jorge Sánchez que también pide por su matrimonio Dios mío no permita que el diablo destruya las familias Señor te lo ruego en el nombre de Jesús que lo guarde la petición de mi hermana Vilma Ruiz por su amigo Rosalí que está dolido y toda esa familia que murió su papá bendito Dios dale fuerza a esa familia Señor te lo ruego en el nombre de Cristo Señor mi hermano Benigno Benigno de Arce que pide por el estado de New Jersey Señor en el nombre de Jesús rogamos por todas esas personas que están Señor sufriendo igual que nosotros aquí en el encierro y con toda esta pandemia Señor bendito tu nombre por la petición de hermano Elmer Melgar que pide oración por su esposa que no puede dormir que le duele la cabeza Señor toque ahí este cuerpo usted sanando poniendo paz ahí Dios mío tranquilidad y que pueda descansar en el nombre de Jesús Guadalupe Moreno que pide por su hijo Juan Pablo que tiene nervio asiático y también Dios mío por mi hija Irene Dios mío amado en el nombre de Jesús que usted ponga ahí sus manos poderosas y sea quitando esos dolores tan horribles tan fuertes Señor tú eres Jehová nuestro sanador tú eres Dios mío quien quita la dolencia en el nombre del Señor Jesucristo Dios eterno te pedimos por esta hermana Sandra Flores que pide por todos los hermanos de remanente fiel por nuestras vidas espirituales gracias Señor fortalecenos cada día Señor por Carlitos Vidal que pide por los pastores evangelistas y misioneros que predican tu palabra muchas gracias Dios eterno en el nombre de Jesús hermana Edith González que pide oración porque está muy recto hermano Maynor padre en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo sánalo aleluya Miguel Ruiz que pide por su por el sometimiento espiritual para que todos nos sometamos Dios mío en este tiempo difícil que estamos viviendo por hermana Reina Ruiz que pide por su esposo en el nombre de Cristo el Señor te damos a ti Dios mío toda honra gloria alabanza y adoración Señor oramos por todas aquellas personas que tienen familiares Señor con síntomas del virus corona o los que están hospitalizados Dios mío no permitas Padre tanto que nada trágico pase te lo ruego Dios en el nombre de Jesús por aquellas familias que lamentablemente Señor ya fallecieron sus familiares ayúdalos Padre Santo ayúdalos Señor te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo el Señor te pido Padre que conforme a tu poder en gloria hombres Padre bendito y que bendiga remanente fiel cada hermano cada hermano cada familia Dios mío bendíganos danos fuerza danos fortaleza Padre en el nombre de Jesús te nataré te ruego Dios mío que nos guardes a todos mis hermanos que van a su trabajo Señor amado el día de mañana aquellos que todavía están trabajando Señor que guarden las medidas necesarias Señor y que nadie vaya a ser contagiado te lo pido en el nombre de Jesús protégenos Padre en el nombre de Cristo Aleluya levantamos nuestras manos y te pido protección por cada hermano por cada hijo tuyo por cada uno de nosotros tus hijos Señor en el nombre de Cristo el Señor te lo ruego Padre bendito muchas gracias por el privilegio que nos ha dado este día de estar en comunicación Señor aquí llevando tu palabra saludando a todo tu pueblo lindo comprado con tu sangre preciosa Señor muchas gracias en el nombre de Cristo Amén y Amén Dios les bendiga a todos Amén Amén